¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica? ALS, acá la conocemos como ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad de la cual hay que promover mucho la investigación para encontrar lo más pronto posible la cura. Para esto en todo el mundo está habiendo un desafío. Me desafió hace menos de 24 horas la boxeadora uruguaya Cris Namus y tengo que desafiar yo a tres personas. Así que voy a desafiar a mi querida Natalia Oreiro, voy a desafiar a Mercedes Oviedo y voy a desafiar a Tini Stösel. Por la investigación para la ELA, visiten la página asociacionela.org.ar Ahí voy. ¡Ah! 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 Gracias.